hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 266 del juego brain test yo soy ara y si aún no lo has hecho por favor suscríbete a mi canal también puedes interactuar conmigo a través de los comentarios tenemos en este nivel hay no evita este accidente y para solucionar el nivel lo único que tienes que hacer es tocar la bocina del tren alando el cable con tu dedo listo nivel solucionado dice porque alguien dormiría ahí eso no lo sabemos si este vídeo te ha gustado por favor regálame un like yo soy ara y te espero en el próximo vídeo